Esta es la última canción que vivo para ti Me cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti Y mañana me encuentras tal vez viendo con otra Y como me ves, hazte la cuenta que para ti no soy aquel Y ahora tú que me hiciste llorar tendrás que recordar Fijo en el alma y perdiste la oportunidad Las canciones tan lindas de amor que escribí para ti Confieso que iguales que aquellas ya no escucharán Ya mañana sé que esta canción tendrás que escuchar en la radio sonar Pensarás que tu orgullo maldito me hizo llorar Pero no llores y siente por dentro que duele el amor Entonces vas a ver lo que vale un gran amor Entonces llorarás y de mí te acordarás Si mañana me quedo en la radio sonar 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 Y no te dane de la radio sonar Cuando se desconeco 7-9-0-2-6-5-2-6-6-8-0-5-8-30-4-5 rs-9-4-5-v5-3-6-5-6-3-8-6-6-8-6-6-6-6-7-6-6-7-6-7-6-0-8-6-6-7-6-7-6-7-7-9-7-7-6-7-6-6-6-7-7-6-7-6-7-3-6-7-7-7-7-6-7.6-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-6 Gracias.